Conocí una cubana Fuimos a andar a Habana Ella quería vacilar Y así se fue calentando Al ritmo de un cha-cha-cha Terminamos en una casa Después de tanto bailar Y el cerró y la salsa Se empezaba a enamorar Violenta madrugada Que me dio esa mujer Ay, en qué clase de candela Me metí yo sin querer No tenga pena Si me ve por ahí Mejor amor en La Habana Que he votado en Madrid No tenga pena Si me ve por ahí Mejor amor en La Habana Que he votado en Madrid Desperté esa mañana Y fue cuando no la vi Dejó un papel que decía ¡Felicidades! Tchau